¡Hey Gingers! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper contenta y muy, muy, muy emocionada de poder estar en otro video más con ustedes. En este video, como pudieron ver en el título, les voy a mostrar cómo hacer un maquillaje para festival tipo Coachella y todo eso, que yo solo conozco ese festival, pero ustedes me entienden. Así que me encantan esos festivales porque puedes ir maquillada como tú quieras, vestida como tú quieras, y nadie te va a criticar porque de eso se trata. Entonces, ya que se acercan estas cosillas, se me ocurrió hacer un tutorial y me encanta este look. Entonces, sí, espero que les guste mucho este tutorial porque lo hice con todo mi amor. Y sí, si quieres saber qué onda, qué onda, qué onda, qué onda con esto, solo sigue viendo. Yo sé que tengo la frente demasiado grande y que si me pongo esto me veo pelona, pero solo es para que no se me venga el cabello a la cara. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una cinta, la cinta que tú quieras, pero, este, para aplicarnos en la cara. Y te recomiendo que primero le quites, miren esto, bueno, que primero le quites como la gomita para que no, a la hora de arrancarlo, no se tenga hasta la piel. Y para este tutorial vamos a estar utilizando esta paleta Take Me Back to Brazil de BH. Esta paleta la vieron en el tutorial pasado y no es por nada, pero me tiene encantada, fascinada. Algo que quiero que sepan es que estoy desayunando junto con ustedes porque... Si no me levantaba a grabar la luz, se me iba. Así que tuve que levantarme, agarrar mi desayuno, subirlo y grabar mientras desayuno. Vamos a empezar agarrando este muradito. Ahora vamos a agarrar este color morado de acá. Tengan en cuenta que todos los que estamos utilizando ahorita, todos los morados y todo eso, tienen que ser mate porque al final vamos a poner mucho glitter. Así que tienen que, tienen que moderarse. Este morado lo vamos a poner en la cuenca del ojo, pero siempre dejando un poquito de este color más arribita para que se vea como un desgrabado bonito. Ahora lo que vamos a hacer... Ahora vamos a estar usando esta sombra y esta solamente la vamos a aplicar en el párpado. Vamos a estar usando esta paleta que se llama Bronze Paradise, igual de BH. De esta paleta vamos a estar usando este azul que tiene mucho glitter. Y lo vamos a estar aplicando con una brochita plana. Y si tú quieres, que te recomiendo que lo hagas, vamos a estar utilizando Fix Plus. Y vamos a esperar a que se seque. Bueno, pues ya seguiré desayunando. Vamos a... Obviamente si utilizamos cintas nos va a quedar una línea perfecta ahí. Y en lo personal, no me encanta la idea. No sé si a ustedes les guste así. Siempre me queda este ojo más de... Bueno, X. Este paso lo puedes saltar si quieres, pero en lo personal no me gusta que se vea una línea acá. O sea, rectísima, perfectísima. Así que yo voy a estar difuminando esta línea. Bien. No se quiere difuminando. Ok, Gingers, me voy a hacer el resto de la cara y... Ahorita vuelvo. Y bueno, Gingers, ya que tenemos todo lo que resta de la cara, hoy me puse mucho blush y no fue a propósito. Y lo intenté rebajar. No se pudo. Y para la parte de abajo de los párpados vamos a estar aplicando este que es como un lila. Ay no, primero iba el azul. Retiren, 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 retiren. Aborten misión. Para la parte de abajo primero vamos a estar combinando estos dos. Y ya que tenemos así puesto bien, puesto el azul, vamos a utilizar el color morado más oscuro. Y este lo vamos a aplicar debajo, obviamente, del azul. Creo que se mezclaron los colores, pero se ve padrísimo. Entonces yo me voy a estar aplicando un gloss de Colourpop. Es un colorcito así y la verdad está súper bonito. Y así quedó el look. La verdad me encanta cómo se ve con gloss. Y bueno, gingers, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y si fue así, no te olvides de darle un like, manito arriba o me gusta este video. Tampoco te olvides de suscribirte. Y si lo haces, también te invito a que actives las notificaciones. Y como se hace eso, Ibis, es súper fácil. Solo tienes que puchearle a la campanita que te va a aparecer por ahí al lado del botón de suscribirse. Así que sí, nos vemos en el próximo video. Bye.